carrera espectacular la prueba femenina con victoria de paula finley esta canadiense que hace pues bueno en el 2011 era una dominadora en una joven promesa del triatlón mundial ya ganaba pruebas a nivel internacional con sus 20 21 años pero una lesión se metió en su camino y dejó el deporte durante varios años ahora ha vuelto ya lo veis con mucho éxito a la media distancia y se ha llevado hoy la victoria con una un parcial de bici brutal de todo hay que decirlo dando la cara tirando bajándose la primera a correr junto con lisa norden corriendo muy bien desde el principio tenía más de cuatro minutos de ventaja sobre sus rivales que además los ha podido mantener victoria aplastante de 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 paula finley segunda anehau que perdió cuatro minutos corriendo y otros dos minutos por un penalti ni ella sabe muy bien exactamente por qué ha sido habrá sido por un blocking o drafting ha comentado que realmente no sabía pero claro se han sumado los cuatro minutos que ha perdido en bici más otros dos por ese penalti seis minutos y ha sido ya prácticamente imposible recortar todos toda esa ventaja hemos disfrutado viéndola correr porque ha volado para remontar todos esos puestos hasta el segundo puesto y atentos porque se ha quedado a dos minutos y medio de la de la de la a dos minutos y medio de la victoria así que sin esos dos minutos habríamos tenido mucha emoción tercera la hora philippe y las españolas pues judy corachan 21 y y gurú chefrades entre las 30 primeras atentos porque en breve empieza la carrera masculina y vamos a disfrutar aún todavía más o por lo menos igual y